Usted sabe que me está preocupando porque lo he visto al gurí Molina que andaba tomando de más. ¿Y sabe qué? Ahora quiere cantar. Ayer ya nos amenazó, ¿te acordás? Ustedes pueden creer que el gurí Molina quiere cantar y que le han dejado cantar. Pero aparte ayer nos dijo, yo mañana voy a cantar. Y hoy cuando llegó dice, yo voy a cantar, voy a cantar. Claro, estaba previsto que cante, pero no que tome y después que cante. O sea que va a cantar tomado en una palabra. Bueno, realmente es un placer presentar a este humorista regional, nacido en Curuzuku, Atiá, que vivió un tiempo aquí en Garupá también, es un poco misionero también, es un gran artista nuestro. Le damos un aplauso al gurí Molina. Se escucha el aplauso, sí. Buenas noches, posadas. Buenas noches, mi país. Y el mundo, otra vez, internet, canal 12, señoras y señores. Somos bien litoraleños, por eso decimos... ¡Para, para, 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 para! ¡Muy linda toca! ¡Uh! ¡Muy linda toca! Pero como en Curuzú no se toca así, se toca de otra forma la CAU, porque está bien, CAU, gracias a Dios. Aguardiente refinada, pariente del Alcanfor, cururú, matenocabuiga, porque el deputido es mostrador. Eso significa, mi hermano, aguardiente refinada, pariente del Alcanfor. El sapo no toma vino, porque no alcanza al mostrador. ¡Está prendiendo la acordeonita! ¡Iguo que son los morales dos morales dos morales! Creo que el boliche ahora, nada que ve con nosotros. A las tres de la mañana los bolichitos se hacen la previa. A las cuatro están en pedo. A las cinco van a boliche, cinco y cuarto, o para mala fiesta. ¿No saben para qué fueron? Y entrar al boliche no es lo mismo que nosotros en esta época. Evo entrar al boliche, ahora hay otra, mira. ¡Tup, tup, 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 tup! Wíste... Y por ahí de repente le dice Eso significa bailen Y bailan los bajos con los bajos ¿Cómo no puedes decir eso? No podía hablar porque escuchaba ¡Para! Nuestro baile era distinto Lona de arpillera Escucha esto Lona de arpillera alrededor Para que ningún colado pase Hasta que venía nuestro KU dey Cruzzú que le pusimos poxipol porque 10 minutos y quedaba duro. Pasaba a traer la lona y ahí entramos toditos. Y en la punta había una vaina que no hay mujeres feas, pero esta se abusaba. Era tan fea que le pusimos cerradura doble porque era inviolable. Le pusimos la piñata porque había que cerrar los ojos para voltearla. Señoras y señores, en ese baile ya estaba un señor que ahora va a venir después. Yo necesito a Zapucay. Él en esa época era mi ídolo y ahora es mi ídolo y mi amigo. Nos solemos y agarrar grandes, nos cauceamos. Y él cantaba con la guitarrita y necesito a Zapucay cuando en esa época ella decía Si esta noche decí que sí, soy capaz de cualquier cosa hasta cruzarme el bañado haciendo una camota. Ahí viene Mario, escuchá. ¿Cuántas veces conversando con la luna? ¿Cuántas veces conversando con la luna? Recordando de aquel viejo naranja. ¡Y así no se escuchaba! Aunque no te encuentres, yo nunca en mi vida te voy a olvidar. Todo fue dulzura. Y ahí, ahí está. Ahí está. Y seguía bailando. Y ahí salía a bailar. El poxipol con la pelota embarrada porque nadie la quería acá deseando. Y se escuchaba esa conversación, escuchá. ¿Qué tal? Bien. ¿Viste nuestra mujer? Ahora no se podemos pasar más para el otro lado ni para el otro lado porque es más caro, pues. Van todito a contrabandear la salada. Y allá vienen tres días. Y él le dice, ¿qué tal? ¿Cuándo llegaste? ¿De dónde sos? La casa, no más. ¿De dónde sos? Te dije, de acá. Garupaz. ¿Y cuándo llegaste? Le dice, hoy. ¿Cuándo te va? Mañana. Y se seguía escuchando. Y escuchamos una cosita. Y escuchamos una cosita. ¡Hablame ya, rápido! Sí. ¿Cómo te llamaba? Adivina. Le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, he sacado el quiniseis. No, está hablando. No, anda el intendente, ¿no? Yo quiero contar cuento político por allá de corriente. Al intendente, de mi pueblo le pusimos quiniseis porque eso nos lo sacan pronto, eso lo sacan buscando al puzo. un saludo no me dejan contar cuentos políticos no me saquen de la rutina y le dice escuchame una cosita adivinaya te dije con que le echan pieza por lo menos tu nombre decime con el a laura ni hay lucrecia liliana no más a veces y como te llamar la gladi señor pero yo soy entrerriano y al entrerriano no le canto nada pero que no le va a cantar cajale si de la costa al guanellan entrerriano y buen cantor y animoso en su acordeón que lindo posada un saludo grande prendeme la luz que lo vean en el país que estamos de fiesta eso palma la palma la palma que lindo mi hermano lindo es más está cantando lindo está cantando pero yo soy bien chaqueña igual que la presenta ahora que está ya está maya viste que la maya alta porque iban de luna de miel el papá y la mamá y el viejo le dijo a la vieja vieja vamos a hacer un alto en el camino y salió maya y ahí nomás sobre el cómico no tocaste nada el chaco pero sí que no te... ay ahí está quiero decirle una sola cosa a pesar de que usted está casada y que su marido es mi amigo solo quiero decirle el nombre de él que si la belleza fuese un instante usted sería la eternidad un aplauso para la maya para vos maya me dijo pero yo me dijo mira vamos a hacer una cosa me dijo ahí José le vamos a dar una casa de la mitad para acá en Cajales y si gritan fuerte y se entera el país le vamos a regalar un pasaje a las cataratas que el más grita no 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 para 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 el que gana va a salir caminando mañana para llegar el viernes vamos a las palmas ahí va queriendo misiones como dice a ver un pedacito de noches primaverales al reflejo de la luz a ustedes y un a la van tus madriales aprendí en los quebrachales a salvar la vida cantando y entreverso sirvejando cual miel quedan los palmas ¡Ese a posada! ahí nomás ahí nomás y me dijo ahí nomás porque hay mucha gente y hay que ser respetuosos los compañeros viene mucha gente y queremos tener cierre con Mario hace una fiesta por eso señora acá enfrente me dijo no ya tocaste todo ya ¿verdad? y no tocaste nada de Baraguay yo le dije en un barrio de Asunción gente viene y gente va está llamando el tambor caraló para bailar que de febre no llegó el patrón señor San Blas ameniza la función la banda ahí nomás ahí nomás cortito como beso de marido señora y en el contrabando de acá enfrente hay un contrabandista que el viernes pasado yo venía mirando allá en Buenos Aires por internet y le veía que se reían mucho y yo quería conocerlo y hoy me dio el placer yo llevo más de 20 y pico de años haciendo humor después de aquella cruenta guerra de Malvinas donde yo subía un avión y le contaba chistas a la guricia para que vengan riendo hace un rato ahí empezó la historia del humor cuando pasé por Tine y después por Soho y ahora no sé es así y me dijo mi papá un día cuando vos vas subiendo tenés que llevar uno de los tuyos de la mano porque algún día vas a subir y algún día vas a bajar por el mismo lugar donde subiste por eso a mí me encanta mucho presentarlo a este contrabandista del humor que se llama Rulo y que es Pínola y que más acordaba Camago y que más acordaba impresionante hasta la grande en dos palabras impresionantes contento por demás gracias Buri gracias por eso por lo más o gracias o cinco mil o más después hablamos después arreglamos ya sabés ya qué barro qué lindo todo ese humo yo no era máquina de humo pusieron ya desconfiaban de la perraja que estaba ahí hasta tranquilo 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 te cuento me vine así una cosa improvisada me decían Rulo vení 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 yo no traje nada le decía al traer no es mío es Agapito uno que está en la tribuna vení vení yo no traje nada y desconfiaban ya pero te cuento algo una cosa que me puse así elegante espor elegante arriba espor abajo una cosa así improvisado disculpen la fuerte el aplauso es de ustedes hermano es misionero hay una sorpresa para Rulo hay una sorpresa para Rulo hace un rato atrás antes que se duerma el señor Pupo que es el a ver viene Caezón Tinelli después ya viene Chato Prada después viene este otro Jope después viene la Lourdes Sánchez y después viene el Pupo con el Pupo hablaste un ratito y te dije te tengo que presentar a un amigo y te lo voy a llevar a Ideal Sur para que trabajes también con nosotros y que andas haciendo humor y que puedas recorrer conmigo por ejemplo el país lo vamos a llevar a Rulo lo voy a llevar voy a tratar de llevar de juego vamos a ver yo tengo una casa en Pedro Juan tranquilo una reserva ecológica todo verde impresionante fuerte muchísimas gracias fuerte el aplauso nos quedaríamos a vivir pero tenemos amigos venid Lulo no quedate vamos a cantar palma la palma nos vamos nos vamos nos vamos la palma venid Lulo decimos a ver como dice muchas gracias hasta siempre decimos debí saber que a la muerte yo te perdía debí saber que tu mundo ya no era el mío esa es tan de calma que el día en que me decías ya no soy niña no puedes conciencia como dice como dice como has hecho para la gente gracias hermanos feliz Navidad buenos niños que Dios los bendiga a todos los comunistas que hay que mover 14 para reírse aprendan a ser económicos díganle sí a la risa la risa es salud mi hermano hasta siempre Dios los bendiga Lulo Matías Franco Nervajo y el amigo Pablo Torres Loteo Urbano La Viña